¿Cómo es tu nombre? ¿Eddy, podrías, vos podrías ayudarme aquí? Aplausos para Eddie, por favor. Muchas gracias. Eddie, si yo, ven aquí, no te fijes en el desorden. Si yo pido que vos se nombre un mágico famoso, ¿famoso? No, yo, otro, otro. ¿A quién vos se nombraría, Eddie? Chef McBride, perfecto, número dos, perfecto, muy bien. Mas, si digo que posee nombre un mágico que murió, murió. 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 ¿Qué nombre? Se llama Murió. Slidini. Slidini, estaba. Mas, que se dedicaba a escapismo. Jodini. Perfecto. ¿Vos se conoce, Jodini? Jodini era un gran escapista. Él lo podían atar y se escapaba. Hoy, ahí tengo dos chistes en español que no funcionan aquí en portugués. Dos brincadeiras en español. Mas, espera. Vamos a intentar escapar con las alchemas de purgares. Yo quiero que vos se pongan en sus purgares. ¿Alguna vez vos se fue al llamado? No conteste. Está en internet. No diga nada. Ok. Hoy voy a apretar la penita aquí, aquí. Si voy a intentar, no va a poder. Vos se no va a acreditar esto. Yo compré en Uruguay, en una feria, este lienzo. Dice que pertenecía a Jodini. Eso lo tapo. No va a acreditar. Cuentos a tres. Un, dos, tres. Charán. No solo chiroas alchemas, él voltó a poner otra vez. Sí. Rápido. Rápido. Ok. Espera. Un, dos, tres. Ok. Vamos a hacer otro efecto de mágica. Los dedos que trocan de cor. Miren. Vermelios. Pretos. Antes voy a liberarte. Un, dos. ¿Vos se puede ver aquí las marcas? Vos se tiene que hacer así todos los días. En tres meses, desaparece. Vos se tiene que al llamarme a mí. Mais, dos cosas. Primero. La llave, la llave, la llave, aquí, en mi bolso. Segundo. Jodini era muy conocido por los escapes. Mais, poca gente conoce que él era apasionado por las cartas. ¿Vos se sabía eso? Es una de las pocas personas que sabía. Jodini apasionado por los shows de cartas. Quiero que vos se diga, para, cuando vos se quiera. Para. Toma carta. Ole. Ah, muestra aquí, a la cámara aquí. Mira para el otro lado. ¿Sí? Muestra a todos. Ahora, ponga la carta aquí en la barra de parario. Di para. Ponga la carta aquí, por favor. No, carta, carta. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Esta? 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 Solamente a su esposa, las alchemas. Solamente el escapismo. Olvídate de la carta. Solamente el escapismo voy a hacer. Solamente el escape. Quiero que posee. No importa, no lembra la carta. No lembra la carta. Solamente el escapismo. O sea, apriete fuerte. Que no importe mi vida. Veo que no importa mi vida. Perfecto. Apriete más fuerte. Más fuerte. Eso, perfecto. Ok. No, no ponga aquí, por favor. ¿Vosé lembra la carta? Voy a intentar hacerlo. Por Be Magic, voy a intentar tirar las alchemas y encontrar la carta. Quiero que vosé me ayude. ¿Sua carta está en la mitad del barrio para cima o para abajo? Voy a buscar en todo el barrio, ¿sí? Por las dudas. Quiero que vosé, tape. Quiero que vosé ponga, tome las cartas. Más, todavía no, todavía no. Chire, chire. No, no, no. Chire el pañuelo. Chire el lienzo. Nada. Quiero que vosé ponga aquí, porque las camas lo toma aquí. Eso, medio. Sonría, sonría. Eso, tengo aquí las llaves. Por las dudas. Por las dudas que algo salga mal. Las alchemas aquí. Aquí. Aquí lo que vosé ten. Habitualmente, los mágicos demoran entre 15 o 20 minutos para encontrar la carta. Yo voy a intentar hacerlo en tres segundos. Dos. Un, dos, tres. Suficiente. Quiero que vosé abra o baralho. Chire todas las cartas que están ahí. ¿Qué es eso? Muestra, muestra, muestra. ¿Están las alchemas? Si las alchemas están ahí, entonces, ¿qué tengo en mis pulgares? Chira, chira el lienzo. Ah, una carta, señores, señores. Sí, acredite, acredite. ¿Cuál es su carta? Señores, señores. Señores, señores. Ocho. De paus. Mucho obrigado. Me presenté para vosé.